Yo soy un ser humano y hasta las mejores personas se equivocan Y eso no quiere decir que yo no te amo Uno no sabe perder hasta que le toca Contigo lo tenía tan, pero hace todo en un segundo se hizo nada Se sienten los ojos reflejados en tu mirada Pa' ti soy un extraño que no vale nada Y nuestra historia terminó Sin darnos cuenta que aquel beso fue un año No ocupamos, mami, fallamoslo La monotonía fue la que nos destruyó, que nos destruyó, que nos destruyó Y nuestra historia terminó Sin pensar que el último beso fue un adiós No ocupamos, mami, fallamoslo Aunque no te lo digas, sé que te olió Dilo, dilo mi chamaco Me duele que conmigo seas indiferente Que lo que ella no es igual a lo que siente Sentí tu voz presente porque estás ausente Y si te dijo que te extrañes, ¿por qué así? Dame un hola, mami, no fue suficiente Tal vez el pasado fue mejor que el presente Tal vez si dice la verdad es porque miente Porque no miente Si nuestra historia terminó Sin darnos cuenta que aquel beso fue un adiós No ocupamos, mami, fallamoslo La monotonía fue la que nos destruyó Lonely Me siento lonely Me siento lonely Lonely I'm Mr. Lonely I have no body Far on my own Lonely I live so lonely I have no body Far on my own My son I am I have no body I live so lonely I have no body Gracias por ver el video.